Vice, tengo que informarte que ya no formas parte de mis planes a corto plazo, aquí en Club Universidad Nacional, te puse en la lista de transferibles y te avisaré cuando haya aceptado una oferta por ti, queremos agradecerte tu tiempo aquí y te deseo mucha suerte en el futuro. Vaya chicos. O sea, el entrenador me acaba de dar. Cortón. La verdad es que sí estoy triste. Se armando a partir de la lesión, no puede ser esto posible. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a Vice Noticias. Hoy tenemos en exclusiva a Andrés Liggini. Lamentable lo que pasa con este muchacho, una joven promesa del equipo de universidad. Después de tres meses fuera, Andrés Liggini comunicó hoy que lo quiere fuera. No entran planes. Conseguimos la exclusiva con Vice, veremos qué es lo que dice. Y también conseguimos una exclusiva con el entrenador Andrés Liggini. Vamos para allá. Vamos primero con la entrevista con el entrenador. Es lamentable lo que le pasa al pibe, pero pues creo que jugado Vice, pues después de la lesión no va a quedar bien. Y sinceramente tenemos mejores jugadores como Juan Ignacio Dineno y jugadores que en la cantera llevan más tiempo a esperar su turno. Lo más seguro es que lo acabemos acomodando en nuestro equipo, pero no sabemos qué pueda pasar. Yo sinceramente puede que le dé otra oportunidad. Esas fueron las palabras de Andrés Liggini. Como pudieron ver no entran planes, no es que tenga algún contra del muchacho. Pero ahora vamos con la entrevista con el jugador Vice. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Primero que nada, pues estoy triste, la verdad. Pues después de estar leciendo tres meses, sinceramente yo no esperaba que el entrenador me sacara de sus planes, me sacara del equipo, me estuviera buscando acomodo en otro lugar cuando esta es mi casa. Y simplemente yo voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Voy a luchar, voy a luchar por mis sueños, porque al final de cuentas es tener más minutos, obtener goles. Sé que no estoy ni en la banca, pero vamos a trabajar por eso. Y como les repito, estoy triste, pero por otro lado me siento con la confianza y la motivación de que podemos hacer las cosas, voy a entrenar más tiempo por mi cuenta, buscar la manera en que pueda ganarme un lugar en mi plantel. Y pues esa es la decisión del entrenador. Yo no puedo decidir, por eso él es entrenador, no tengo nada en contra de él y pues yo voy a estar aquí cuando me necesite. Gracias a todos. Como pudieron ver, esas fueron las palabras del jugador Vice. Lamentable su caso, pues después de estar trabajando, luchando por varios años desde cantera, después de una lesión que lo deja tres meses fuera, Andrés Liggini decide borrarlo. ¿Qué opinaste? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Mientras tanto, continuamos. Tu preocupación me ha ido como se planeó y parece que ya estás listo para regresar. El personal médico dará una última valoración y después te liberará para ser seleccionado para el siguiente partido. Nada más quiero avisarte que te elegí para formar parte de la plantilla de México para los próximos partidos amistosos contra Canadá y Estados Unidos. Vaya, no puede ser. Vamos a entrenar ahorita lo más que se pueda. Lamentablemente nos quedamos tres meses fuera. Ahorita yo creo que ya voy a ir a subir de nivel. Es el último periodo de fichajes. Vamos a ver si llega alguien con alguna opción o algo de compra. ¿Será el final de Vice en Pumas? ¿Nos iremos de préstamo? ¿O qué onda? ¿Qué pasará, hermanos? ¿Qué pasará? O sea, increíble. Me llaman a la selección después de la lesión, pero Liggini ya no me quieren el equipo. Lamentable, lamentable. No, puede ser. Algo ha pasado. Algo ha pasado. No sé. Veremos. No me voy. No me voy porque nadie me ha comprado, obviamente. Pero vamos a debutar con la selección. Tengo de una lesión de tres meses. Me tengo que preparar. Me tengo que preparar muy, muy, muy bien. Con esa condición que he perdido a lo largo. Esos entrenamientos no me van a bastar. Tengo que hacer algo extra. Así que... Vamos para ello. Tengo que preparar muy, muy bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! 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 No puede hacer así, estoy desesperado Me va a sacar a mí, ¿para qué saco el balón? ¿Se va Waller? No puede ser, güey Síguelo, 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 síguelo No puede, no puede, güey ¡Quítenle el balón, güey, 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 quítenle el balón Quítenle el balón No Yo intenté, güey, intenté, banda, intenté Estoy triste, güey, que yo... ¡Dámela! Mira qué pasa, te estoy poniendo ¡Para que la pierdas! No puede ser posible Nos están dando un baile, no es mi culpa Me voy Se me acaba la oportunidad, hermanos Creo que no fue totalmente mi culpa, creo que el equipo no Uf, otra vez Es... Vital, hermanos, es vital ese partido Es vital, hermanos, otra vez Es vital ese partido, hermanos Tenemos que hacerlo bien esta vez No puede pasar lo mismo que... Contra León No puede pasar lo mismo No, mames No, mames Solo toca a la bin ¡No puede ser! ¡Quítate! ¡Dámela! ¿Qué onda? Me quitó el balón Ya le iba a pegar ¡Vamos! ¡Lleguen ahí! Hasta pareciera, neta Que... 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 Que es un complot, neta Para que no pueda notar La presión del gol ¡Epa! ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! ¡Dámela, dámela! ¡Dámela! ¡Dámela, peguín! No puede ser Es que así no, güey Así no, hombre No, no, no Juegan horrible estos güeyes ¡Dámose y turbo! ¡No! Nos está aguantando Nos está aguantando No sé qué pasa Me está poniendo de extremo Está probando una nueva posición Bien, 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 bien Bien, bien Nos está aguantando, güey Nos está aguantando El genie, eh Espero que muevan el balón ¡No, no, no, no! Es que son tonterías, güey ¡Chinga! Yo ahí, yo ahí, yo ahí Debe haber llegado Ya de... Sí Sí, 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 sí ¡No mames, cabrones! Son unos estúpidos ¡No mames, güey! ¡Qué estúpido! Perdónenme Pero es que... Es que sí O sea, ya estoy muerto O rantia, eh ¡No mames! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Quieren cagar algo Si estos güeyes la pierden luego Luego No pueden ni salir No pueden ni salir ¡Tacá! ¡Ah! ¡No mames! ¡Chinga! ¡No puedes ir! Es que no puede ser No podemos No podemos ganarnos Esa titularidad, hermano No podemos Las pequeñas chances Que nos han dado Nos iremos Nos quedaremos ¿Qué va a pasar? No lo sé Va a llegar una oferta De préstamo Nos iremos Ya veremos Estamos un poco triste Cérdense, hermano Porque no es Obviamente la carrera Que quisiera iniciar Como jugador No hemos podido No hay de otra Tiene que ser aquí Vamos a estar esperando Regresando Vamos a jugar con más calma Vamos a jugar con más calma Más inteligente Toma Dásela aquí Eso Es que ese güey Es un idiota Ese güey es un idiota Tranquilamente No mames La pierden No lo vuelvo Hermanos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí, hermanos? O sea, ¿qué hago yo? Si ahí Si la pierden No puede ser No puede ser No puede ser Tiro, ¿eh? Estoy muy chapadito No podemos hacer mucho ¡Gol! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué! ¡Qué buen gol! O sea, yo diciendo No, estoy chiquitín No puedo No, estoy muy chiquito ¡Bum! ¡Qué golazo! Pero bueno No vamos ganando Simplemente fue gol de empate Y bueno A demostrar poco a poco Otra vez solo Solo, solo Nadie va acá Nadie, güey No hay nadie No mames, cabrón No mames Es que no puede ser No hay nadie, cabrón No hay nadie ¡No! 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 ¡No, árbitro! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No mames! Este papel sé, güey ¡Ahora! ¡Oh! ¡No la pude pegar, güey! ¡No la pude pegar, güey! Me tarda un poquito, güey Cálmate ahí, güey Te vas a sacar, güey Ya te has cansado Me voy Mira, es que Estoy corriendo mucho a lo güey Lamentablemente Pero hemos anotado Empatamos 2-2 Vamos a ver Qué nos dijo Eso fue el pasado, ¿no? Ahorita no sé Qué onda No sabemos Si vayamos a jugar O no Yo creo que hay que Entrenar bastante Nos comprobar De otra manera Goles Todo Porque si no No se va a poder No se va a poder Necesito encontrar algo Que me haga mejorar Para el siguiente partido Gracias a todos Nos quedaron hasta acá Me siento un poco triste Pero No nos vamos a dejar Espero que dejen su like Que se suscriban Y que comenten alguna idea que tengan De verdad Muchísimas gracias Un abrazo a todos Yo soy Pais Bye